En las diferentes plataformas virtuales y redes sociales de la Cámara de Comercio ya está habilitado el link de inscripción para que los comerciantes de la ciudad y todo el sector económico de interés participen de la capacitación virtual que promueve esta entidad gremial. Desde la Cámara de Comercio queremos invitar a nuestros empresarios a que se registren y participen en el programa Visual Merchandising y Vitrinismo, el cual les va a brindar a ustedes herramientas para la decoración de las tiendas y locales comerciales. Por eso queremos invitar a todos los empresarios a que aprovechen este programa de formación en donde van a aprender técnicas para toda la exhibición de sus productos. Conceptos fundamentales en vitrinismo para lograr el incremento de las ventas y brindar herramientas teóricas y prácticas para mejorar el diseño de espacios comerciales serán de los temas a tratar en el espacio de formación. Y logren captar la atención de ese consumidor. Este programa de formación inicia el 6 de agosto, va a comprender cinco módulos los cuales se van a desarrollar en este mes. No pierdan esta oportunidad, participen, inscríbanse en el link, lo van a encontrar en las diferentes redes sociales de la Cámara de Comercio para que de una u otra manera hagan parte de este programa. El curso de capacitación que se realizará sin costo alguno se desarrollará teniendo en cuenta las inquietudes presentadas por los comerciantes del distrito y el interés que tienen en adquirir conocimientos respecto a la manera como pueden incrementar sus ventas y lograr la fidelización de los consumidores.